Yo vengo de la pobreza de donde la vida es dura de un ranchito sin pintura donde existe la humildad siempre recuerdo a mamá con un rosario en la mano rezando por mis hermanos a la chiquinquirá En mi rancho está la razón de mi existencia una historia, una vivencia, un ejemplo familiar que llora cuando hay que llorar y ríe con evidencia En mi rancho está la razón de mi existencia una historia, una vivencia, un ejemplo familiar que llora cuando hay que llorar y ríe con evidencia Mi ranchito es como el tuyo, esa es la pura verdad lo quiero tanto, lo arrullo con infinita humildad ese rancho tan querido, el mismo donde nací allí tengo mi raíz, por eso nunca lo olvido En mi rancho está la razón de mi existencia una historia, una vivencia, un ejemplo familiar que llora cuando hay que llorar y ríe con evidencia En mi ranchito hay un radio, una modesta cocina y una virgen, una virgen que ilumina mi querido santuario una mesa de tablitas, un retrato de los viejos son los hermosos recuerdos de mi linda mamacita En mi ranchito está la razón de mi existencia una historia, una vivencia, un ejemplo familiar que llora cuando hay que llorar y ríe con evidencia En mi rancho está la razón de mi existencia una historia, una vivencia, un ejemplo familiar que llora cuando hay que llorar y ríe con evidencia Mi corazón se conmueve cuando cae un aguacero Escampa afuera primero porque mi rancho se llueve Deberíamos por derecho o simplemente al nacer La alegría de tener cuatro paredes y un techo En mi rancho está la razón de mi existencia Una historia, una vivencia, un ejemplo familiar Te llora cuando hay que llorar y ríe con evidencia En mi rancho está la razón de mi existencia Una historia, una vivencia, un ejemplo familiar Te llora cuando hay que llorar y ríe con evidencia En mi血 de tierra, una violencia, un ain por inglés Te llora cuando hay que llorar y ríe con evidencia Y es por cierto precio